¡Hola amigos! Aquí estamos de nuevo con un videito más aquí en tu canal, mi canal Javi Mes. Bueno amigos, espero que todos estén muy bien. El día de hoy llegó una ruleta de tokens que se llama Luna Sangrienta o los famosos cuernitos dorados, cuernitos rojos, cuernitos azules. Solamente que en esta ocasión no están llegando los cuernitos azules. Solamente tenemos o nos pusieron los dorados y los rojos. Como siempre Garena aplicando de las suyas. Como ven, toda la ruleta hay caja de armas, hay por ahí una cajita cuando hace skills muy innecesaria. Hubiera preferido que toda la ruleta estuviera repleta aunque sea de estrellas. Ya que miren, la principal, la Samurai dorado o la cuernitos dorados vale 5, no, solamente la del Samurai vale 5 toques de lunas. Y solamente viene para sacar o para que te pueda tocar una sola vez al momento de que tú gires. O bueno, quién sabe, con la suerte pudiera que te toque dos. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Lo que viene siendo del aspecto del dorado, yo ya lo tengo. Este lo tengo en mi cuenta principal, el del hombre. Y déjenme decirles que no salen muy buenas combinaciones con el traje. O sea, todo en conjunto se ve bien. Pero ya si lo sacas, que la pechera, que el pantalón, deja mucho que desear al tratar de combinarlo con otros trajes. A diferencia de la skin de la mujer, la skin de la mujer tiene ese algo que te permite poder combinarlo con más cosas. A lo mejor es el diseño, el pantalón. Bueno, en este caso sería la faldita. No sé. Tiene mejores combinaciones cuando se te saca trajes de mujeres. Aquí estamos viendo las cuernitos rojos, el cuerno dorado rojo. En este caso les digo, este azul yo me lo saqué en su momento en una incubadora. Y fue de manera gratis, por llamarlo de alguna manera. Fue cuando en su momento estaban, me parece que, regalando un toque gratis. Algo así. Fue en un aniversario, me parece. O ahí corríjanme en los comentarios los que están más al pendiente de estas cosas. Por acá tengo, les digo, en mi cuenta principal, también lo que viene siendo este mote. Tengo al cuernos dorados, al cuernitos dorados. Que, les digo, me la saqué en su momento con pura piedra evolutiva. Parece que se llamaban. Algo así. Ya no recuerdo muy bien. Pero, vaya, miren, me la saqué en su momento. Y ahorita, prácticamente nos está viniendo en una torre. Ya saben que estas torres son bastante costosas sacárselo. Así que ya está en decisión de ustedes. Es perderle el amor a más o menos 2,000 diamantes, 2,500. Ahorita voy a hacer el intento en la otra cuenta. Ahí unos cuantos giros. O a ver para cuánto me alcanza. Y pues nada, vamos para allá entonces. Pues ya estamos de regreso por acá. Acá estoy en la región de Sudamérica. Esta es la cuenta secundaria. Por acá empiezan primero los eventos. Ya que yo soy región de Estados Unidos. Pues entonces, miren. 10 giros, prácticamente salen 125 diamantes. Probablemente, voy a darle. Primero voy a darle. Y ahorita voy a sacar mis conclusiones. 125 diamantes, 10 giros. Una caja. Una estrella. Les digo, no sé por qué Garena hace esto. En otras regiones no ponen cajas. Solamente aquí en la TAM. Siempre tienen que poner una pinche caja. Este, de arma. Una caja para hacer kill. Miren, por ejemplo. Ahorita lo que me saqué. 3, 6, 7, 8. 8 tokens de estrellas. Para 125 diamantes. Suponiendo que hiciéramos 10 giros. Serían 1000 diamantes, ¿no? Suponiendo que nos salieran 8 tokens de estrella. Serían 80. Entonces, pues sí. Lo que decía. Nos gastaríamos cerca de 2000 a 2500. Si nos saliera con puro tokens de estrella, claro. Para poder conseguir cualquiera de estos trajes. A no ser que tengas muchísima suerte. Y te salga uno de los trajes principales en uno de esos giros. Ya eso es que tengas demasiada, pero demasiada suerte. Me hubiera gustado que Garena hubiera hecho, hubiera puesto un evento de recargue. Que te regalaran tantas estrellas. O te regalaran aunque sea una luna, una token de luna. Pero bueno, ya eso es mucho pedir. Ya ahorita con Garena todo se volvió gastadera de diamantes en todos sus eventos. Y ya está en decisión de cada uno si le quiere girar. Si quiere tener estas skins. Que les digo. Aquí en México unos 2000 o 2500 diamantes son aproximadamente unos 500 pesos me parece. Si no mal me equivoco. Y pues nada. Ahí si te gustó el video te invito a suscribirte. Activar la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!